Sean todas y todos bienvenidos a esta emisión de su noticiero MP al instante, espacio en el que usted se informa de las noticias más destacadas de la semana en el Ministerio Público. Mi nombre es María José Mancilla y a continuación le presentamos los titulares. Ministerio Público firmó adenda con el Ministerio de Educación para adhesión de este último al Mayna. Personal del Ministerio Público recibió segunda dosis de vacuna contra el COVID-19. Ministerio Público coordinó captura de extraditable número 30. Fiscalía contra la trata de personas logró ocho sentencias condenatorias. En el segmento de la entrevista le invitamos a conocer el trabajo que realiza la unidad de acceso a la información pública. Ministerio Público firmó adenda con el Ministerio de Educación para adhesión de este último al Mayna. Con este cruce de cartas, el modelo de atención integral de niñez y adolescencia Mayna, por sus siglas, fortalece la atención que presta a niñas, niños y adolescentes víctimas del delito. En la siguiente nota le contamos los detalles. El Ministerio Público realizó un cruce de cartas con el Ministerio de Educación, acción con la cual el Ministerio de Educación forma parte del convenio de cooperación interinstitucional para integrar el modelo de atención integral de niñez y adolescencia Mayna. La adenda fue firmada por la licenciada Rubilia Monzón, fiscal de sección de niñez y adolescencia y coordinadora del Mayna, y la licenciada Claudia Patricia Ruiz Casasola, ministra de Educación. Con esta adhesión, el Mayna se fortalece ya que el Ministerio de Educación designará en las direcciones departamentales de Educación personas enlace con la sede del Mayna, que se encargarán de incluir a niños, niñas y adolescentes en los programas educativos con los que cuenta el Minedu. Asimismo, se designará comisiones técnicas departamentales para dar seguimiento a casos de violencia, además asesoría legal en casos de violencia como enlaces ante la sede del Mayna, y de verificar a través de dichos enlaces la presentación de denuncias ante el Ministerio Público de parte de personas que integran la comunidad educativa. El Ministerio Público, por su parte, atenderá las denuncias y dará seguimiento a casos de violencia física, sexual y o psicológica cometida por personal del Sistema de Educación. Con la adhesión del Ministerio de Educación, el Mayna se fortalece y brinda atención especializada a niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos, ahora a través de 13 instituciones que desde sus propias especialidades brindan sus servicios en el modelo. Personal del Ministerio Público recibió segunda dosis de vacuna contra el COVID-19. Esta semana, personal del Ministerio Público recibió la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Personal que elabora en el Ministerio Público recibió la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el centro de vacunación habilitado para el efecto en las instalaciones de la sede central de la institución. Dicho centro fue habilitado con el propósito de continuar con la inmunización contra el COVID-19 y garantizar la salud e integridad del personal que brinda un servicio ininterrumpido a la población guatemalteca. Dicha acción fue realizada a solicitud de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Sargueta, en resguardo del personal del Ministerio Público. El centro de vacunación se habilitó con el apoyo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Ix y el Ministerio de Salud, quienes trabajaron de manera coordinada con personal administrativo del Ministerio Público para atender de manera eficiente y segura a quienes se vacunaron. Personal de la institución agradeció a la doctora Porra Sargueta por la acción realizada. Para nosotros es muy agradable que el Ministerio Público se preocupe por nosotros, su superior jerárquico, que en este caso es la Fiscal General, para que nosotros estemos bien, para poder laborar para la institución y no solo para nosotros, sino para el pueblo en general. Qué bueno que el MP nos está apoyando con traernos hasta acá la vacunación, porque es de vital importancia para que desempeñemos las labores cotidianas de una manera normal y que no dejemos de atender a la población. Pues muy agradecido con la institución por esto. Ministerio Público coordinó captura de extraditable número 30. Esta semana el Ministerio Público coordinó la captura de Eduardo Avirán Villatoro Sales para ser extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico. Le damos los detalles en la siguiente nota. El Ministerio Público, con el apoyo de la Policía Nacional Civil, coordinó la detención de Eduardo Avirán Villatoro Sales, también conocido como Junior. Villatoro Sales es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas por los siguientes delitos. Conspiración por distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla de sustancias conteniendo una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería ilegalmente importada hacia Estados Unidos. Conspiración para lavar instrumentos monetarios, lavado de instrumentos monetarios, colaboración e incitación en lavado de instrumentos monetarios, distribución de 5 kilogramos o más de una mezcla de sustancias conteniendo una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería ilegalmente importada hacia los Estados Unidos. La investigación realizada por las autoridades en el cumplimiento de la ley, identificó una organización de tráfico de drogas a gran escala, operando a lo largo de Centro y Norteamérica. Según la investigación, la droga fue transportada a través de Guatemala con destino hacia Norteamérica. La carga de cocaína es finalmente exportada hacia Estados Unidos para su distribución. Posteriormente, las ganancias producidas por la droga son transportadas desde Estados Unidos de regreso a Guatemala y Centroamérica. Las autoridades identificaron a Viatoro Sales como un miembro de la organización, operando desde la misma desde 2017 hasta 2019. Asimismo, se determinó que es responsable de transportar y dirigir una porción de las actividades de tráfico de cocaína de la organización en Guatemala. Fiscalía contra la Trata de Personas logró ocho sentencias condenatorias. Las ocho sentencias obtenidas por la Fiscalía contra la Trata de Personas están relacionadas con capturas realizadas como parte del operativo denominado Liberación del Pacífico Fases 1 y 2. Más detalles en la siguiente nota. La Fiscalía contra la Trata de Personas obtuvo importantes resultados durante la semana, entre ellos ocho sentencias condenatorias como resultado de la denominada operación Libertad del Pacífico. En relación a la Fase 1, la Fiscalía contra la Trata de Personas logró sentencia condenatoria en contra de Amparo Lequicia Cheó Pérez, Reina Amparo Ramos Revolorio, Annalisa Ortiz Mich, Edinson Omar Bala Ortiz, Victoria Janet Alonso y Jefferson Raúl Monge Sidalgo. Las seis personas fueron sentenciadas a cinco años de prisión por el delito de promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución. Además, deberán pagar una multa de 50.000 quetzales cada uno. Con relación a la Fase 2 de la Operación Libertad del Pacífico, la Fiscalía logró sentencia condenatoria en contra de Lisandro Cordón Linares y Francisca Menjí Bargón. Ambos fueron sentenciados a cinco años de prisión por el delito de promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución y una multa de 50.000 quetzales. La investigación inició tras una denuncia por explotación sexual, por lo que la Fiscalía desarrolló dos operativos en Santa Lucía, Cochumalhuapa y Siquinalá, uno en noviembre de 2020 y otro en febrero de 2021. Ministerio Público logró incautación de 63 paquetes con presunta marihuana. La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad coordinó con la Fiscalía Municipal de Sayacché, en Petén, el procesamiento de un vehículo en el que se localizó 63 paquetes que, según la prueba preliminar de campo, contenían cocaína. Además, se coordinó la aprehensión de Maynard Estuardo Peláez García y se incautó el vehículo que transportaba la droga y un teléfono celular. Alerta Isabel Claudina, ayúdenos a localizar a Ana Mercedes Castellanos Benítez, de 36 años de edad, desapareció el 17 de agosto del año 2021 en el caserío Calvario, aldea Los Dolores, municipio de Villacanales, departamento de Guatemala. Sus características físicas, ojos, color café, claros, estatura un metro cincuenta centímetros aproximadamente, tez blanca, cabello liso, rubio, nariz punteada, cejas pobladas, complexión mediana, vestimenta, licra de color negro, tiene una cicatriz en el brazo izquierdo. Cualquier información comuníquese al 1572 del Ministerio Público o bien al 110 de la Policía Nacional Civil. Esperamos que continúe acompañándonos, ya volvemos con más información. El Ministerio Público es el ente encargado de promover la persecución penal, dirige e investiga los delitos de acción pública, actuando y velando por el estricto cumplimiento de las leyes a fin de coadyuvar a la aplicación de una justicia pronta y cumplida. En ese sentido, dentro de sus responsabilidades se encuentra el poder brindar una atención eficiente, ágil y de calidad a la ciudadanía. Ante las circunstancias que se afrontan en el país derivado de la pandemia COVID-19, es necesario fortalecer los mecanismos tecnológicos a efecto de brindarle herramientas accesibles, seguras y funcionales a las personas que necesitan presentar una denuncia sin salir de casa. Por ello, el Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público, SICOM, ha desarrollado proyectos tecnológicos que faciliten el acceso a la justicia y ante la necesidad de adaptar el funcionamiento de los servicios que brinda la institución a las condiciones actuales. Garantizando el acceso efectivo a la justicia, se lanza la plataforma de denuncias digitales Yo Denuncio, un sistema innovador que permite a la ciudadanía denunciar cualquier tipo de delito de manera ágil e inmediata desde cualquier lugar. Asimismo, en coordinación con el Departamento de Información y Prensa y con apoyo de la Misión Internacional de Justicia, IJM, se lanza el nuevo sitio web del Ministerio Público, más accesible, amigable y con información oportuna al alcance de cualquier persona. En la plataforma de denuncia digital, podrá denunciar cualquier tipo de delito, incluyendo los sitios especializados en violencia contra la mujer, extorsiones y explotación infantil, consultar el estatus de sus denuncias, tramitar certificaciones del Registro Nacional de Agresores Sexuales, realizar solicitudes de información pública, reportar extravío de documentos, encontrar su sede más cercana por medio de geolocalización y realizar quejas y reportes, entre otros servicios. Asimismo, el nuevo sitio web cuenta con el sistema MP Virtual, una modalidad de asistencia virtual con servicio las 24 horas del día, los 365 días del año, que brindará orientación personalizada y general a las consultas ciudadanas más frecuentes. Además de la importancia de acercar los servicios a la población, es necesario velar por la seguridad para el personal y usuarios, tratando de reducir las denuncias presenciales que se realizan en las sedes fiscales por medio de un modelo de atención ágil e inmediato, ya que gracias a las actualizaciones tecnológicas, por medio de un ordenador, una tablet o un teléfono móvil, cualquier ciudadano podrá ejercer sus derechos y acceder de manera inmediata a la justicia de forma virtual. Por medio de la visión estratégica orientada al desarrollo de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Zargueta se garantiza una atención eficiente e ininterrumpida a la sociedad por medio de la modernización de los servicios en beneficio de la ciudadanía, que aunado a la ampliación de cobertura territorial por medio de la creación de sedes fiscales a nivel nacional, se aprovechan los recursos tecnológicos para garantizar una atención pronta y oportuna, acercando la justicia a todo el país. Agradecemos que continúe en sintonía. A continuación les seguiremos informando. El Ministerio Público está más cerca de la ciudadanía guatemalteca. Como parte de los esfuerzos impulsados por la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Zargueta, para mejorar el acceso a la justicia, ahora el Ministerio Público cuenta con fiscalías a nivel nacional. En la siguiente nota, una usuaria de la Agencia Fiscal de Tajumulco, San Marcos, destaca los beneficios de tener una sede del Ministerio Público en su municipio. Veamos. El beneficio que nos tiene el Ministerio Público acá en Tajumulco es el que nos ayuda a resolver nuestros problemas más rápidos. y así no viajamos a lo que es San Marcos, el Chihuahua. Al momento de venir acá al Ministerio Público, el personal me atendió de la mejor manera, con respeto, y me brindó el apoyo acerca del problema que yo vine a hacer acá al Ministerio Público. En nombre de los vecinos agradezco por la sede fiscal de acá. Fiscalía de Niñez y Adolescencia logró avances en distintos casos en la última semana. En la siguiente nota le brindamos detalles de los avances que logró la Fiscalía de Niñez y Adolescencia en siete casos distintos. Veamos. En la última semana, el Ministerio Público, a través del trabajo realizado por el personal de la Fiscalía de Niñez y Adolescencia, logró avances importantes en siete casos. Tras contar con las denuncias pertinentes, se realizaron las investigaciones preliminares y con los resultados, se procedió a gestionar ante la Judicatura correspondientes las órdenes de aprehensión. Además, se ha logrado avanzar en las audiencias de primera declaración en cuatro casos. También se logró avances en las audiencias de etapa intermedia, en tres casos en donde los procesados fueron enviados a proceso. De esta cuenta, los aprendidos contra quienes se dictó auto de procesamiento fueron. Edgar Eduardo Calderón Istuquej, ligado a proceso judicial por el delito de violación con agravación de la pena en concurso real. Manuel de Jesús Pérez Ochoa, quien le dictaron auto de procesamiento por el delito de agresión sexual. Por este mismo delito fue ligado a proceso penal Alaric Alfredo Alvarado. Por su parte, Marco David Abak Achtun fue ligado por violación con agravación de la pena. Las personas enviadas a proceso judicial son Pedro Pérez López por los delitos de violación con circunstancias especiales de agravación, violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación y agresión sexual. Además, Delber Samuel Zambrano Morales fue enviado a proceso judicial por el delito de violación con circunstancias especiales de agravación, mientras que Edgar López Coy por el delito de agresión sexual en concurso real. Con estas acciones, la Fiscalía de Niñez y Adolescencia continúa llevando justicia para la niñez y adolescencia víctima por medio del modelo de atención integral de niñez y adolescencia MAINA, único en el ámbito latinoamericano que brinda la atención integral a la niñez y adolescencia víctima. El MAINA es coordinado por el Ministerio Público. Convergen 13 instituciones que brindan atención especializada desde sus respectivas competencias. Con este modelo, se reduce la victimización secundaria, cumpliendo con todos los principios legales sin afectar a las niñas, niños y adolescentes agraviados. Alerta Alba Kenneth, ayúdenos a localizar a Evelyn Yamilet García Arias, desapareció el 14 de agosto del año 2021 en la comunidad La Joya, Cuilapa Santa Rosa, 16 años de edad, género femenino, sus características físicas, test de color blanca, cabello teñido de color rojo, color de ojos, café claros, de complexión gruesa, vestimenta, top gris, pantalón negro y tenis blancos, señales particulares, lunares en el rostro. Cualquier información comuníquese al 1546 de Alba Kenneth o bien al 110 de la Policía Nacional Civil. No se despegue de su lugar, ya volvemos con más información. Durante el tercer año de gestión, el Ministerio Público logró un hecho histórico, cobertura total a nivel país. Con presencia del Ministerio Público en todo el país, se logra acercar la justicia a las comunidades, fortaleciendo el Estado de Derecho y contribuyendo en el combate a la impunidad. Ministerio Público. Justicia eficaz para todas y todos. La efectividad fiscal representó significativos avances durante el tercer año de gestión. 7.456 órdenes de aprehensión, 14.108 acusaciones, 4.476 sentencias condenatorias, cifra récord de aprehensiones con fines de extradición hacia los Estados Unidos por delitos de narcotráfico y combate contundente al crimen organizado transnacional. Agradecemos que continúe acompañándonos. Seguimos con la información. Ministerio Público entregó a Senaved inmueble vinculado a exministro José Luis Benito Ruiz. La Fiscalía de Extinción de Dominio entregó a Senaved el inmueble ubicado en residenciales Doña Beatriz Antigua Guatemala, Zacatepeques, luego que el Juzgado de Extinción de Dominio decretara medida cautelar de inmovilización. La investigación se originó tras la localización de maletas que contenían dinero por un total de 85.086.185 quetzales, 4.738.045 dólares y 95.950 euros, vinculado al exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Benito Ruiz, dinero que ya fue extinguido. Asimismo, se decretó medida cautelar del menaje localizado en la casa. En el segmento de la entrevista le invitamos a conocer el trabajo que realiza la Unidad de Acceso a Información Pública. En la entrevista de hoy conoceremos acerca del trabajo que realiza la Unidad de Acceso a la Información Pública y los servicios que presta a la población guatemalteca. Para ello le damos la bienvenida a nuestra compañera Gladys Galeano, quien nos presenta la información. Adelante Gladys. Bienvenidos a nuestro segmento La Entrevista. Hoy nos encontramos con el licenciado Edgar Dercid, el exjefe de la Unidad de Información Pública, quien nos va a ampliar sobre la función de esta unidad tan importante dentro del Ministerio Público. Licenciado, últimamente hemos escuchado sobre las Unidades de Información Pública. Desde su experiencia nos puede explicar en qué consiste y cuál es la función de estas unidades dentro de las instituciones públicas. Gracias. Sí, las Unidades de Información Pública son unidades que a raíz de la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala, en su artículo 70, pues establece que todas las dependencias del Estado deben de crear unidades de información pública a efecto de que a través de las mismas se pueda canalizar los ciudadanos las solicitudes de información de las actividades que realizan dichas dependencias. Licenciado, ¿cuál es la función de esta unidad dentro del Ministerio Público? Y si nos puede explicar cómo ha sido fortalecida en la actual administración de la doctora María Consuelo Porres Argueta. La actividad de esta Unidad de Información Pública dentro del Ministerio Público es el de recibir, tramitar y dar respuestas a la solicitud de información pública realizada por los ciudadanos. Dentro de lo que es el fortalecimiento de la Unidad de Información Pública de la actual administración de la doctora María Consuelo Porres Argueta, se vino a raíz de la reestructuración de la misma. Efectivamente, a partir de la creación de esta Unidad de Información Pública, acá en el Ministerio Público estaba adscrita a lo que era el Departamento de Información y Prensa. A partir de la gestión de la doctora María Consuelo Porres Argueta, se viene a reestructurar la misma, toda vez que la Ley de Acceso a la Información Pública indica que el superior jerárquico debe designar o crear una dependencia de Unidad de Acceso a la Información Pública, por lo que se vino a reorganizar tanto en su aspecto normativo como en su aspecto de infraestructura y personal. Es así como a través de lo que es el acuerdo 128-2018, se saca del Departamento de Información y Prensa y se ubica como una dependencia de apoyo al despacho superior y es así como la Unidad de Información Pública, pues a través de eso se crean también los manuales de procedimientos, así como se crean espacios físicos adecuados para que el personal esté realizando su trabajo. También se crea lo que es la infraestructura dentro de los procedimientos, tanto en el aspecto tecnológico como en el aspecto físico para darle una mayor fluidez a toda la información que solicitan los ciudadanos. Licenciado, y es que el trabajo de esta unidad es tan importante dentro de la institución, quisiéramos conocer un poco más cómo está conformada esta unidad. Esta unidad de información pública está conformada por una jefatura que en este caso la preside mi persona, por un área de recepción y registro, por un área de apoyo administrativo y por un área de análisis y gestión. Especificamente la área de análisis y gestión son las analistas de información pública las que se encargan de recabar toda la información a lo interno de lo que es la institución del Ministerio Público. Licenciado, si le podemos explicar un poco a la población sobre el procedimiento para poder realizar las solicitudes a la unidad de información pública y qué herramientas se cuentan en el Ministerio Público para poder facilitar este procedimiento. Los usuarios pueden hacer solicitudes de información pública a través de lo que son las plataformas electrónicas tal como es el portal de transparencia. Ahí hay un formulario electrónico que a través de lo que es el Departamento de Información y Prensa en coordinación con la unidad de información pública implementan la página de transparencia haciéndola un poco más amigable de lo que era antes y a través de ella pueden los usuarios hacer sus solicitudes de información, lo pueden hacer en forma física presentándose a la ventanilla de información pública también o lo pueden hacer a través de lo que es el correo electrónico información arroba mp.gov.gt Y en este sentido, licenciado, ¿quiénes son los que pueden hacer estas solicitudes y qué información es la que se puede requerir? Estas solicitudes las pueden realizar todos los ciudadanos, ya sea personas individuales o personas colectivas, jurídicas, lo pueden hacer y pueden solicitar información pública. Tenemos que tener claro que dentro de las dependencias manejamos varias clasificaciones de información. Por ejemplo, tenemos la información pública que es de acceso a todos, tenemos información también de datos personales que únicamente el titular de la información o su representante legal lo puede solicitar y también tenemos información reservada o confidencial. En el caso del Ministerio Público únicamente tenemos información reservada y confidencial descrita por la ley, o sea que lea la ley, dice que es información reservada y confidencial. Por lo tanto, la unidad de información pública, al realizar una solicitud, se hace ese análisis para poder establecer si es procedente o no dar la información que solicita. Licenciado, luego de realizar la solicitud, ¿cuál es la ruta que se sigue para poder obtener la información y brindar respuesta a los usuarios en este caso? Cuando se presenta una solicitud, la ruta es, en primer término, el área de lo que es el registro y recepción y registro, recibe la solicitud ya sea en forma física o en forma electrónica y la registra en dos sistemas. En el sistema es electrónicas, que es cuando se piden datos estadísticos y en el sistema de correspondencia para poder aperturar el expediente que va a generarse a través del diligenciamiento de la solicitud. A partir de ahí, pasa al área de gestión y análisis para analizar si es procedente, accesar a la información que el usuario está solicitando y en ese caso, si es procedente, pues se emite una primera resolución de trámite donde se ordena diligenciar dicha información a la dependencia correspondiente. Posteriormente a esto, las analistas de información pública proceden a emitir los oficios correspondientes a través de lo que es el sistema de correspondencia a efecto de poder requerir a la dependencia respectiva la información que está solicitando el usuario. De esto, se tiene cinco días la dependencia para poder responder a la unidad de información pública sobre la dicha solicitud. Posteriormente, que ya remitan esa respuesta del requerimiento que hace la unidad de información pública se procede a analizar la información que están enviando y si realmente no contiene datos personales sensibles o datos personales y efectivamente esa información pública se procede a emitir una resolución final mediante la cual se le da respuesta al ciudadano. Licenciado, para que nos pueda platicar un poco sobre las solicitudes más frecuentes y el tiempo en el que se pueden emitir. Dentro de lo que es la unidad de información pública efectivamente hemos tenido un requerimiento de solicitudes bastante cargado pero las más frecuentes que se están solicitando pues es el desplegado de denuncia que solicita al ciudadano ya sea porque cuestiones de trabajo o porque necesita hacer un trámite en alguna dependencia del Estado o a través de ciertas embajadas como en este caso podemos poner la Embajada de Estados Unidos la Embajada de Canadá al momento de estar realizando trámites en cuanto a gestión de empleo con el Ministerio de Trabajo estamos trabajando fuertemente con estos tipos de desplegados toda vez que el año pasado la Unidad de Información Pública solo de solicitudes de desplegado emitió 19.000 y fracción de desplegados es una cantidad bastante grande Le agradecemos al licenciado Edgar del Cid por habernos explicado sobre la función tan importante de la Unidad de Información Pública dentro del Ministerio Público recuerde que estamos en nuestro segmento La Entrevista los esperamos en una próxima Esto es todo por hoy en las noticias destacadas de la semana recuerde que puedes seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Youtube, Twitter e Instagram los esperamos la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!